...múltiple en Rosario, en la zona de la avenida Presidente Perón. Allí chocan cuatro camiones, sí, efectivamente, cuatro camiones, cuatro autos y una moto. El humo que usted está observando no tiene nada que ver con el choque. Es quema de pastizales en la zona, que justamente es el que generaron, el que generó esa quema de pastizales, el humo. No permitía ver, como corresponde, a los conductores y por eso el choque múltiple. Dentro de los autos chocados, accidentados, tienen los bomberos que rescatar a un muchacho, a un nene. Y el rescate, por supuesto, con todo el dramatismo, con toda la conmoción que puede ser, porque la idea es que cuanto más rápido, más cerca está de salvarlo. Lo van sacando despacio. Primero las manos, primero le sacaron el brazo izquierdo, después el brazo derecho. Lo siguen empujando hacia arriba, pero claro, está como atrapado el pibe, pobrecito. Y luego, centímetro a centímetro, alcanzan los bomberos a generar este milagro que tiene que ver con el rescate del pibe. Hubo dos muertos, lamentablemente. Se trata del conductor de un remis y su pasajera. Pero al nene, gracias a Dios, lo pudieron rescatar.